Bueno, voy a hablar solo dos minutinos y primero de todo quisiera darles gracias no solo a las personas individuales que organizan este acto, sino a Izquierda Unida como partido por ese compromiso que tienen con la tierra, con Asturias y en especial con el movimiento asturianista, al que no les caes nunca. Y por ello también quiero saludaros en nombre de Faustino Zapico, el mío secretario general, que quedaría Tarekín, pero que no puede. Como sabéis, está convaleciente por un accidente de tráfico y por eso tengo que venir yo a hablar en nombre de Izquierda Asturiana. Y la verdad, yo que lo juego con tremenda alegría, porque estoy en casa, en Morcín. Y es un placer, Tarekín, y es un placer para mí. Tarekín es la que hay en la inauguración, por decirlo así, de un curso político que entama con tantes oportunidades. Tenemos, como dijo la compañera, razones para celebrar y ya que gracias a tantes personas que confiaron en convocatoria por Asturias, la izquierda va a poder demostrar que a más de corazón tiene cabeza y que tiene una cabeza y que sabe usarla para trabajar y para gobernar. Para gobernar con el objetivo de conseguir un futuro digno para esta tierra, para Asturias, que ya también la tierra de nuestros padres y mayores. Sin duda, va a ser un curso político muy complicado, difícil, vamos a tener que bregar, pero yo creo que no tenemos que asustarnos, porque si hay alguien que conoce bien el significado de la palabra yuchar, somos nosotros. Así que hay que mirar al futuro con optimismo y disfrutar de este día, que lo merecemos. Nada más y muchas gracias, compañeros. Gracias. Gracias.